En mi gobierno vamos a ahorrar mil millones de pesos al año. Vamos a eliminar los gastos innecesarios en el gobierno y los lujos de los funcionarios públicos. Porque el dinero no es de los funcionarios públicos, el dinero es del pueblo yucateco que lo paga con sus impuestos. Yo quiero saber si cuento con ustedes. ¿Están seguros? ¿Muy seguros? Pues entonces no me queda ninguna duda, este primero de julio con su apoyo vamos a ganar. Muchas gracias.